¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más con su amigo Frens Salazar de aquí de Arreglos de Poca M y pues voy a explicarles en este video cómo pueden poner doble sonido en cada pad o cualquier pad que ustedes quieran hacerlo ya sea que quieran poner un sincero con una cabaza o qué sé yo, pues lo que ustedes quieran combinar en los diferentes pads que tiene la Roland CPD-CX y a petición pues de algunos suscriptores por ahí que me mandaron mensajes y unos comentarios que vi por ahí pues vamos a dedicar este video pues a esos amigos suscriptores, así es que suscríbete a mi canal, dale like a este video ya de una vez dale like así bien perronón y por supuesto suscríbete, suscríbete a mi canal para seguir haciendo más contenido de este tipo que es lo que he visto que les gusta mucho y pues vamos a tratar de hacer más contenido de tutoriales de lo que me están sugeriendo hemos hecho algunos videos acerca de estos tutoriales ya hace algunos par de años pero pues para los nuevos suscriptores que no encuentran los videos pues vamos a hacer estos nuevos videos así es que voy a decirles cómo pueden programar doble sonido en la Roland CPD-CX bueno en este caso pues yo escogí ahorita el banco 48 aquí tengo un sincero y usualmente pues ustedes saben que para programar los sonidos tienes que pegarle al pad o seleccionar el pad donde vas a trabajar o vas a programar entonces pegamos al pad, aquí tengo un sincero y lo que vamos a hacer ahora pues nos vamos a ir a donde dice menú aquí y le presionamos enter aquí donde dice pad, vamos a dejar seleccionado donde dice pad dejamos enter presionamos enter como ven aquí donde dice main no sé si lo notan aquí donde dice main aquí de este ladito es el pad digamos oficial donde sale el sonido este que usualmente se usa es el sonido maestro digámoslo así entonces aquí arriba ustedes pueden ver que donde dice wave hay un sonido que dice cowbell o sincero ok entonces ya tenemos seleccionado ese sonido o si queremos seleccionar otro o una conga lo que queramos pues lo que tengamos programado aquí este se programa entonces voy a dejar el sincero y después de ahí el siguiente paso para programar el otro sonido pues si notan aquí hay una opción que dice sub entonces vamos a enfocar una opción que dice sub aquí vamos a presionar esta opción que dice sub y nos va a mandar hasta este ventanita que está aquí lo quitamos la ventanita que está por aquí y como ven aquí no hay ningún sonido aquí dice sub no assign aquí en esta opción es donde vamos a seleccionar el otro sonido que queremos para que se oiga doble nuestro pad ahorita tenemos el sincero y si buscamos un digamos un un aplauso y como pueden ver ahí ya se están poniendo dos sonidos a la vez en el pad ok y eso ya es cuestión de ustedes si quieren este pues programar otro tipo de sonido yo ahorita nomás es como un ejemplo para que vean como se pueden programar dos sonidos a la vez lo voy a dejar ahí con el sincero y el clap y el aplauso y de esa forma es como programamos dos sonidos ok vamos al principio otra vez para si no entendieron pues seleccionamos aquí el pad presionamos menú nos vamos a donde dice pad esta opción pues presionamos enter aquí donde dice main es donde vamos a sacar el sonido principal que viene siendo un sincero o lo que ustedes quieran cambiar después o una conga ahí está después nos vamos a ir a esta opción que dice sub aquí y es aquí donde vamos a poner el sonido secundario el sonido doble ahí seleccionamos los otros diferentes sonidos que queramos y de esa forma es como podemos programar doble sonido en los pads y eso lo pueden hacer pues es el mismo procedimiento en todos los pads en todos los nueve todos los nueve cuadros que tiene la máquina este ya lo pueden hacer así este de esa forma así es que pues ojalá les haya servido este tutorial y les sirva en sus próximos proyectos y pues más que nada pues yo les encargo así un like bien grandotote bien perronón para este video para seguir haciendo más videos y este no se los olvide visitar mi página de bitstar.com voy a dejar el link en la descripción de abajo por si quieren adquirir samples o presets para la Roland cpd30 y pues en la en la descripción de este video les voy a dejar el link para que vayan y chequen mi tienda así es que gracias por mirar este video like comparte suscríbete y nos vemos en el próximo video like comparte like comparte suscríbete y por supuesto como siempre te digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video bye